La revolución francesa. 1794, prisión de Francis Conciergerie. Una fortaleza impenetrable a orillas del río Sena en París. Un lugar frío, húmedo e infestado de ratas, conocido como la Antecámara de la Muerte. En su interior, la voz de una joven nación está a punto de ser acallada. Con el pelo rapado y el cuello desnudo, Maximilien Robespierre está preparado para la cuchilla de la guillotina, para pagar el precio del desastre que dejó a su paso. La explosión de acontecimientos que constituyeron la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un momento extraordinario en el que la gente empieza a creer que puede rehacer casi toda la sociedad. No solo pueden cambiar la política, las instituciones, sino que a través de la acción política pueden cambiar también la propia naturaleza humana. La Revolución Francesa realmente constituye una encrucijada para el mundo moderno, porque todo empieza a tomar una dirección diferente. Nacida en plena era de la Ilustración, la Revolución fue testigo de cómo la tierra feudal le daba la espalda a la tradición aristócrata y trazaba un nuevo camino para el futuro. Hará temblar los cimientos de Europa y su impacto afectará al mundo entero. La Revolución Francesa es el acontecimiento más importante de la historia occidental. Hay avances como la Revolución Industrial, el capitalismo, pero en lo que se refiere a acontecimientos no se me ocurre ninguno más importante. Fue la Revolución que más alteró las cosas, si consideramos que se deshizo de la Iglesia Católica, de la Cristiandad, de la nobleza, del rey, de todo aquello que es tan fundamental antes del nacimiento del mundo moderno. La Revolución Francesa dará de comer a los pobres, traerá la democracia a Francia y establecerá un nuevo orden en la sociedad. Pero el progreso tendrá un precio. Fue un momento de una extraordinaria esperanza y ambición y de repente se convirtió en la tragedia más espantosa. Ahora Robespierre está destrozado y derrotado. Pero hace sólo dos días se alzaba como el triunfador de la revolución más grande y sangrienta de toda Europa. Era tan fiel a sus ideales que le llamaban el incorruptible. Era tan poderoso que con la más mínima palabra podía sembrar el miedo en toda la ciudad. Robespierre era un excelente orador. Las palabras eran sus armas. Ahora, silenciadas por un disparo en la mandíbula, espera a que le llegue la misma muerte, rápida y brutal, que él impuso a muchos otros. La Revolución Francesa está a punto de probar su propia medicina. En la primavera de 1770, nadie hubiese podido prever los turbulentos acontecimientos que estaban a punto de suceder. El Palacio de Versalles se llena de distinguidos miembros de la Corte Real. Acabado en 1682, Versalles fue la obra maestra del rey Luis XIV. Para poner cierta distancia entre él y sus súbditos, Luis XIV se trasladó fuera de la capital de Francia, a un pequeño pueblo a 19 kilómetros al este de París, donde ordenó la construcción del palacio más grandioso de toda Europa. Durante casi 100 años, ha sido la residencia de la hasta ahora inquebrantable monarquía de la nación. Y hoy es testigo de una boda muy importante. El nieto del rey Luis XIV, el príncipe Luis Capet, el siguiente en la línea sucesoria al trono, está a punto de casarse. En su noche de bodas, con tan solo 15 años, Luis Capet es un chico tímido e indeciso. Y posee pocas de las características propias de un futuro rey. Y mucho menos de un marido. Luis era regordete, tímido, un quinceañero totalmente incompetente, con ningún tipo de distinción. La amante de Luis XVI, Madame Duvary, le describía como un chico gordo y maleducado. Básicamente, era poca cosa. A Luis XVI le resultaba muy difícil tomar decisiones. Siempre la última persona con la que hablase podía hacerle cambiar de opinión. Estas no son las cualidades que tendría que tener un líder. El matrimonio de Luis es una unión política entre la familia real austríaca, los Habsburgos, y su propia familia, los Borbones. La boda simboliza el fin de una antigua rivalidad y el principio del establecimiento de nuevos lazos regionales. La futura esposa llega a Francia. Una inocente y guapa chiquilla de 14 años. María Antonieta. María Antonieta es archiduquesa de Austria. Es la hija pequeña de la emperatriz María Teresa. Llega a Francia como parte de un acuerdo matrimonial con el que se produce una alteración de las alianzas debido a que, por primera vez en la historia, Francia y Austria se convierten en aliados más que en enemigos. María Antonieta llega a Francia como un símbolo político. Pero como a toda adolescente, no le interesan los asuntos políticos. María Antonieta llega a Versalles siendo muy joven. No sabía mucho del país en el que estaba. No conocía sus costumbres y a la corte. Era una niña fuerte, muy vivaz. Pero seguía siendo una niña. Cuando María Antonieta llega a Versalles, es solo un adolescente de 14 años, rubia con los ojos azules. Es guapa. Le gusta que la gente la considere atractiva y llega con la intención de conquistar a su marido y a su nueva familia. En la noche de bodas, cae una tormenta que no hace presagiar nada bueno. Pero en el interior, el esplendor de la ceremonia ilumina el palacio mientras los recién casados se dirigen a su habitación real. En una ceremonia que simbólicamente asegura la concepción de un heredero, los cortesanos del rey presencian el momento en que la joven pareja se mete en la cama de matrimonio por primera vez. La gente está encantada y se crean grandes expectativas. Pero una vez cerradas las cortinas, se ve claramente que no será tan fácil engendrar un heredero. Luis no solo no estaba interesado en gobernar, Luis tampoco lo estaba en amar. Y las primeras noches no le hizo mucho caso a su mujer, ni por extensión a su matrimonio. Pasarán años antes de que se produzca la consumación del matrimonio. La ausencia de un heredero pronto hará que surjan rumores en todo el país que continuarán persiguiendo a la pareja en los años venideros. La gran fiesta de la boda continúa durante varios días en Versalles. Pero más allá de las puertas de palacio no hay casi ningún motivo de celebración. Años de mala administración por parte de la monarquía han llevado a los franceses a pasar penurias y hambre. Casi una década antes, el rey Luis XV había perdido una guerra de siete años luchando contra Inglaterra por América del Norte. El desafortunado conflicto casi arruina a Francia, dejándola sin dinero y sin prestigio. Las arcas del Estado estaban casi vacías. Sin embargo, su población aumentaba día tras día. Con enfermedades como la peste, totalmente erradicadas, pocos morían, pero muchos pasaban hambre. En el siglo XVIII, la población de Francia aumentó de 20 a 26 millones. tras haber crecido solo un millón en los dos siglos anteriores. Esto causó una gran tensión generalizada y un nerviosismo en la gente. Cuatro años después de la boda real, el abuelo del príncipe Luis pierde su última batalla, contra la viruela. Muere Luis XV, un rey derrotado e impopular, dejando atrás a un país al borde del caos. En una espléndida ceremonia, el joven príncipe Luis hereda el trono y es coronado como Luis XVI. A pesar de la grandeza de su coronación, Luis XVI es totalmente consciente de que no está en absoluto preparado para ejercer de rey. Cuando muere el abuelo de Luis XVI y queda claro quién heredará el trono, él les dice que no sabe qué tiene que hacer, que se siente como si el mundo se le hubiese caído encima. A pesar de haber tenido una educación enfocada a su futuro reinado, no se siente preparado. Con un reino en crisis, Luis XVI es el peor hombre para estar al mando. El rey de 20 años reza. Protege, señor, a aquellos que reinan demasiado jóvenes. Instalados en los aposentos reales de Versalles, Luis XVI y María Antonieta empiezan su nueva vida como jóvenes monarcas. Aunque solo a 19 kilómetros, en París, está surgiendo una nueva era. Una era que entra en colisión directa con la monarquía en sí. Es la peligrosa nueva era de las ideas. La era de la ilustración. Mientras el carruaje real se va acercando al prestigioso colegio Louis-le-Grand en París, la gente se aglomera para echar un vistazo a la realeza. Es el momento de darle la bienvenida a París al nuevo rey, Luis XVI, y a su joven esposa. Y a la cabeza del comité de bienvenida está un prometedor estudiante de Derecho, el joven Maximilien Robespierre. Cuando Robespierre era niño, el rey visitó su colegio y Robespierre le leyó un discurso en latín. Así que, en realidad, habló con Luis XVI cuando él era solo un adolescente. Cuando Robespierre recita su monólogo en latín, el rey casi ni se fija en el niño. Pero años después, sus destinos les unirán otra vez en circunstancias muy diferentes, mucho más dramáticas. Fue uno de estos rituales habituales en los colegios, y por supuesto es totalmente irónico porque allí estaba el joven Robespierre leyendo este discurso en honor al hombre que más tarde matará. Por ahora, su acogida es cariñoso y sus halagos sinceros. La visita de los monarcas puede que ganase los corazones de la gente, pero sus mentes se están inclinando cada vez más hacia una dirección totalmente diferente. Desde la Edad Media, la sociedad europea se había dividido en tres clases distintas, establecidas en el nacimiento. Había una gran división entre la riqueza de la nobleza y el clero y la pobreza de los campesinos. Entonces, en pleno siglo XVIII, la razón y la ciencia empiezan a cuestionar esta tradición. Envuelto por una corriente de innovación y nueva literatura, París es ahora el centro filosófico del mundo. La ciudad es invadida por nuevas corrientes de conocimiento, se abren nuevas posibilidades. Es la era de la ilustración. La ilustración es un movimiento que lo que dice es que desconfíes de la autoridad, que desconfíes de todo lo que te hayan contado antes y que pienses por ti mismo, que lo compruebes tú mismo. En la Europa del antiguo régimen te decían lo que tenías que pensar. El clero y los gobernantes te daban la información. La idea de que una persona con algo de dinero pudiese acceder a través de la alfabetización al conocimiento humano de manera libre era revolucionaria. Surge una nueva élite por todo París. Los aristócratas se reúnen para hablar sobre los escritores de la ilustración y la floreciente edad de la razón. Voltaire, Rousseau... Nuevas voces se alzan a favor de la libertad, del control del propio destino y, sobre todo, de la igualdad. La pasión por esta nueva literatura se desata sobre todo en las clases altas, pero, mientras las ideas de la ilustración van adentrándose en otros estratos de la sociedad, la lucha por la igualdad empezará a amenazar el estilo de vida aristocrático. Es una amenaza porque acabarán cuestionándose por qué los aristócratas son los que tienen privilegios. Se preguntan por qué el mundo está dividido de esta manera. ¿No podemos cambiarlo para que sea un mundo mejor? ¿El progreso no es posible? Esto hará que vaya perdiendo fuerza la idea de que la monarquía, la aristocracia y la jerarquía son algo natural. Para ver aplicadas las ideas de la ilustración, solo había que echar un vistazo al otro lado del Atlántico, donde los americanos luchaban por independizarse del antiguo enemigo de Francia, Inglaterra. El joven rey Luis quiere vengarse de las derrotas de su abuelo en la guerra y ve su oportunidad en la guerra de la independencia americana. Luis confía a la causa un total de 2.000 millones de libras, lo suficiente para alimentar y dar cobijo a 7 millones de ciudadanos franceses durante un año. La inversión marcará el inicio de un colapso económico en Francia. América lleva a Francia a la bancarrota porque para luchar en esta guerra los franceses tienen que recaudar una enorme cantidad de dinero. Esto lleva a la monarquía francesa a endeudarse para poder luchar en la guerra de la independencia americana y es un elemento crucial en la situación financiera de la monarquía francesa. Mientras Luis XVI manda dinero y tropas al otro lado del Atlántico, María Antonieta se ocupa de generar sus propias deudas. La vida en Versalles es una interminable rutina de rituales arcaicos y formalismos. Hay ceremonias para cuando el rey y la reina se levantan, para cuando se visten, para cuando comen, para cuando se van a la cama. Para entretenerse en medio de la monotonía de estos rituales, María Antonieta preside extravagantes desfiles de moda. María estaba obsesionada con una moda ridícula, sobre todo con esos recogidos tipo torre de varios centímetros de altura y que llevaban horas y horas de elaboración y en los que metían todo tipo de ornamentos y frutas. A muchos les parecía una obscenidad. Acabaron representando todos los problemas de ella, de Versalles y a esa cultura. Aparte de esta moda extravagante, María Antonieta se entretiene con los cotilleos de la corte, haciendo apuestas y representando obras de teatro. Cuando empieza a acumular deudas, le ponen el nombre de Madame Déficit. A María le ponen el nombre de Madame Déficit ya que el país está sumido en un caos económico y ella sigue gastando en vestidos, joyas y zapatos como si nada. Ella era la Imelda Marcos de su época. De todas las deudas que tiene la reina, la más grande es la que tiene con su país. Un heredero a la corona. En los siete años que llevan casados, Luis XVI y María Antonieta aún no han concebido un hijo. Ella se encuentra en una situación cada vez más humillante. El trabajo de la reina es darle un heredero varón al trono francés y en esa época la gente la criticaba y estaba desilusionada. Decían que el rey nunca se debería haber casado con esa archiduquesa austriaca porque ahora ni siquiera podía darle un heredero al trono. María Antonieta se encuentra en una situación desesperada. El apetito de Luis por la comida es incuestionable pero el sexual está claro que no entra dentro del menú. María Teresa, la madre de María Antonieta se cuestionaba si una mujer tan guapa como mi hija no puede hacerle funcionar ¿qué es lo que pasa? Luis XVI y su joven esposa María Antonieta no fueron capaces de concebir un hijo durante siete años y esto deslucirá el principio de su reinado. De sobra era conocida su afición de cerrajero. Había un montón de canciones sobre Luis el cerrajero al que le costaba encontrar el agujero donde meter la llave. El desinterés de Luis XVI por el sexo es visto como una falta de hombría. Después de años de frustración y depresión por parte de la corte al rey se le diagnostica una enfermedad curable llamada fimosis. Luis tenía una deformidad que hacía que la excitación sexual fuese extremadamente dolorosa y por tanto no hubo consumación del matrimonio hasta que una operación quirúrgica lo corrigió pero le aterraba a operarse y le llevó años decidirse a hacerlo y cuando al final se operó después de una simple operación la pareja pudo tener su primer bebé María Teresa pero no es fácil reparar el daño que se le ha hecho a la imagen de María Antonieta durante años desde principios de 1780 las calumnias habían circulado por todo el país sátiras pornográficas del rey y de la reina folletos obscenos que se reían de la impotencia de Luis XVI y retrataban a la reina como una ramera promiscua en una corte pervertida y decadente cuando la situación en el campo empeora la opinión de la gente sobre la monarquía empieza a cambiar se producen muchas malas cosechas y la inflación aumenta el precio de la harina llevando a la escasez de la parte esencial de la dieta francesa el pan pero naturalmente estas privaciones acaban a las puertas de Versalles mientras los monarcas continúan viviendo en la extravagancia las quejas se traspasan al papel a la corte real se le acusa directamente ¿sabe por qué hay tanta gente necesitada? ¿es acaso que su lujoso estilo de vida devora en un día lo que un millar de hombres necesitaría para subsistir? ¿quién es el hombre que está detrás de estas acusaciones? el mismo joven que sólo unos años antes felicitó al rey y a la reina por su coronación Maximilien Robespierre la gente pronto tendrá un portavoz que pedirá la libertad y la igualdad por la revolución a finales del 1700 Versalles es un oasis de extravagancia rodeado de una tierra desesperada y con un rey inseguro al mando Francia está trazándose su camino al desastre después de 19 años de matrimonio Luis tenía cuatro hijos aún así como rey sigue siendo impotente en un intento por demostrar su liderazgo Luis se mete a hacer reformas financieras pero su equivocada manera de manejar las finanzas carga a los pobres con muchos impuestos mientras la nobleza no paga casi nada con la economía por los suelos y la gente cada vez más inquieta parece que incluso Dios está enfadado golpeando a Francia con el invierno más frío de los últimos 90 años si alguna vez hubo intervención divina para empeorar la situación seguro que fue en el verano de 1788 y la primavera de 1789 en el verano de 1788 había una creciente crisis política desarrollándose en un momento de serie escasez de comida en 1788 para los franceses la harina era la esencia de la vida el pan su medida de subsistencia la mayoría de la gente en Francia comía casi un kilo de pan al día el pan era esencial y su subida de precio la notó todo el mundo si el precio se doblaba tenías problemas bajo la mala financiación de Luis 16 el precio de la harina se disparó las escasas provisiones se estaban agotando y el precio de una rebanada de pan pronto igualó al sueldo de un mes el hambre se convirtió en rabia surgen disturbios por toda Francia se atacan casas se roban panaderías y los panaderos acusados de guardar pan son linchados allí mismo con la economía destrozada los bancos fuerzan a Luis 16 a contratar a un ministro de economía Jacques Necker Necker un pensador progresista es popular entre la gente de una manera que Luis 16 solo puede envidiar durante la primavera del 89 Jacques Necker fue sin lugar a dudas el ministro más popular porque saltó a la luz pública por sus escritos sobre el deber del gobierno de asegurarse de que haya pan y grano suficiente para todos con la nación en crisis fiscal Necker insta a Luis 16 a convocar una reunión con el tradicional cuerpo representativo del reino los estados generales es la primera vez en 175 años que se reúne a estos representantes políticamente Francia estaba organizada en los llamados tres estados el primero era el del clero el segundo el de la nobleza y el tercero el de todos los demás y según los cálculos contemporáneos los primeros dos estados los formaban el 3% de la población y el tercer estado el 97% mucha gente pensaba que era muy injusto que este tercer estado que era la mayoría de la población tuviese solo un tercio de los diputados consideraban injusto que el parlamento tuviese tres cámaras y que las dos cámaras la de la nobleza y la del clero pudieran siempre anular la votación de la plebe 4 de mayo de 1789 un destacado joven abogado y político llega a Versalles Maximilien Robespierre viene a presentarse ante los estados generales como diputado para ser la voz que pida justicia para la gente que él representa el tercer estado Robespierre era un huérfano provinciano que había destacado académicamente con la obtención de una prestigiosa beca convirtiéndose en un orador elocuente un mojigato en apariencia pero con las ideas muy claras cuando volvió a su casa al pequeño pueblo de Arras las ideas de la ilustración que había absorbido en los salones de París tuvieron a un poderoso defensor porque se convirtió en el abogado de los oprimidos de su pueblo natal cuando volvió a Arras y empezó a ejercer de abogado leyó mucho sobre la ilustración y cuando Robespierre ejerció de abogado en Arras intentó utilizar esas ideas en los casos que él estaba defendiendo Robespierre y sus compañeros pedían que la nobleza y el clero pagasen sus impuestos pero Luis XVI se siente cada vez más amenazado por el creciente radicalismo del tercer estado entonces el 20 de junio después de seis semanas de estancamiento los diputados se dan cuenta de que están siendo silenciados el 20 de junio cuando los diputados llegan a la reunión y encuentran las puertas cerradas sospechan de un complot van a la sala que era lo que nosotros llamamos la sala de juego de pelota pero que en realidad era un frontón se reúnen y juran que no dejarán de reunirse hasta que tengan una nueva constitución los diputados deciden constituirse en una nueva asamblea nacional y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia el juramento del juego de pelota es uno de estos grandes y simbólicos momentos de la historia de la revolución francesa tienes a todas estas personas reunidas en este gran espacio abierto que es la sala de juego levantando sus brazos en una especie de saludo casi romano y para esta asamblea nacional fue el momento en el que se dan cuenta de su poder y dignidad y realmente vieron que podían derrocar al rey de Francia la asamblea nacional nace de un revolucionario estado de rebeldía será una comunión de voces procedentes de todo el país un cuerpo parlamentario representando la voluntad de la gente pero arrebatarle el poder al rey no será tan fácil como firmar una simple proclamación todas estas victorias iniciales que tuvieron lugar en Versalles son la mayoría victoria sobre el papel y ninguna se había llevado a cabo cuanto más nos vamos acercando a julio de 1789 más miedo tienen los diputados de Versalles de que el rey esté reuniendo al ejército para derrocarles a principios de julio 30.000 soldados toman posiciones en los alrededores de París para defenderse la gente forma una nueva guardia nacional los revolucionarios asaltan las armerías de París y se van con más de 28.000 mosquetes lo único que les falta es la pólvora y la gente sabe dónde encontrarla en el centro de París se alza un enorme castillo de piedra conocido como el símbolo del dominio feudal la Bastilla la prisión acoge los almacenes de pólvora de la ciudad y se conoce como la prisión de las torturas y las muertes inexplicables la Bastilla había sido el gran símbolo del despotismo monárquico el gran símbolo de los reyes de Francia yendo más allá de los límites de su propio poder para los franceses simboliza el horror en medio de las revueltas se produce un sorprendente escándalo Luis XVI despide a su ministro de economía el apreciado Jacques Necker por portarse demasiado bien con el pueblo horas después de despedir de la ciudad llega a París la noticia de que han despedido a su hombre preferido de la corte no queda más opción que la sublevación el 14 de julio multitud de gente se reúne identificándose entre sí con un pequeño emblema rojo y azul son los colores de París separados por el blanco el color de la casa de los borbones el tricolor ha nacido de entre la multitud exaltada una voz grita a la Bastilla con el ataque a la Bastilla la gente de París está diciendo no te podrás librar de una nueva asamblea nacional la gente está tomando cartas en el asunto está cogiendo las armas y diciendo estamos del lado de la revolución cuando el director de la Bastilla Bernard de Luní se entera de que una gran multitud se está aproximando a la prisión intenta cerrarla monta una defensa desesperada pero los revolucionarios asaltan la fortaleza y arremeten contra los huerdas con cuchillos y lanzas finalmente el director de Luní se rinde pero la multitud enfurecida le agarra arrastrándole por las calles le abuchean le dan patadas y le golpean hasta que grita dejadme morir la multitud entusiasmada accede con mucho gusto a su petición le apuñalan le disparan y nace una revolucionaria tradición su cabeza decapitada desfila por las calles clavada en una lanza los diputados de la asamblea nacional no condenan inmediatamente este acto de violencia de hecho lo aceptan y fue esta aceptación de la violencia política lo que bajo el punto de vista de algunas personas creó una forma de conducta que tendrá consecuencias catastróficas para el desarrollo de la revolución con el humo aún levantándose de la bastilla Luis XVI vuelve de su viaje de caza debajo de la fecha del 14 de julio de 1879 escribe nada refiriéndose a su desafortunada caza un asesor le interrumpe con las noticias de los disturbios y la caída de la bastilla Luis XVI le pregunta ¿es una revuelta? no señor responde es una revolución la victoria en la bastilla desata el irrefrenable torrente de la revolución la gente ha desafiado a su rey y ha ganado no hay vuelta atrás como símbolo de la derrota del feudalismo la gente hombres mujeres y niños atacan y destruyen la bastilla con sus propias manos ladrillo feudal a ladrillo feudal están empezando a desmantelar el pasado los franceses querían destrozar la bastilla lo más rápido posible pero no tenían la posibilidad de usar explosivos poderosos así que esto se hizo muy despacio pero con un ímpetu tremendo se repartieron los ladrillos y se vendieron como símbolos de la demolición del despotismo la energía en las calles da un nuevo ímpetu a la asamblea nacional en pocos días se escribe una nueva constitución llamada la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en este atrevido documento las arcaicas distinciones de clases son abolidas y todos los hombres son considerados totalmente iguales la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano era una declaración promulgada por la asamblea nacional en la que se decía que la soberanía pertenecía al pueblo a la nación no se hace mención alguna al rey en todo este documento por tanto con la presentación del mismo la propia asamblea estaba haciéndose con el poder con la nueva asamblea nacional como portavoz los ciudadanos de francia se dispusieron a cambiar toda la estructura de su sociedad exigían una monarquía constitucional unos derechos iguales para todos los hombres y unas leyes razonables en las que basar la justicia para que se oyeran más las voces de la revolución Robespierre exigió la libertad de prensa que había sido censurada en el antiguo régimen como resultado la prensa libre la encabeza la mitu peuple el amigo de la gente un periódico radical lleno de sermones sarcásticos y provocadores es la creación de un ex médico Jean Paul Marat después de un periodo de fracasos profesionales Marat acabó viviendo en la pobreza y durante un tiempo encontró refugio en las alcantarillas de París allí fue donde contrajo una dolorosa enfermedad de la piel que le obliga a pasar largo tiempo dándose baños medicinales un Marat amargado y fracasado encuentra en la revolución la válvula de escape perfecta para su desgracia Jean Paul Marat era simplemente uno de esos profesionales insatisfechos y desgraciadamente la revolución da una oportunidad a los profesionales insatisfechos Marat canalizó toda su rabia todo su resentimiento a través de un periódico que tuvo un éxito increíble L'Amie du peuple Marat era un hombre con una rabia fuera de lo normal solo hay que leer las páginas de su periódico L'Amie du peuple para darse cuenta en cada publicación se puede ver la paranoia que tiene ve conspiraciones en todas partes contra la revolución y para él la respuesta es muy simple la sangre las cabezas Marat aborrece la extravagancia de la monarquía en medio de la pobreza que domina Francia y solo necesita el rumor más insignificante para arremeter contra el rey y la reina en su periódico el 2 de octubre de 1789 explota de rabia a París llega la noticia de que el rey ha celebrado una fiesta en Versalles y que en ella los decadentes monarcas habían tirado al suelo la bandera tricolor el símbolo de la revolución y la habían pisoteado Marat está furioso escribe sobre esta difamación en su periódico justo cuando surge una nueva amenaza el rey ha ordenado otra vez a las tropas que tomen sus posiciones en los alrededores de París con el golpe maestro de la Bastilla aún reciente en las mentes de las personas Marat insta desesperadamente a entrar en acción gente de París es el momento de que abráis los ojos salid de vuestro letargo despertad una vez más despertad 5 de octubre París se despierta con un ensordecedor ruido de campanas las mujeres se reúnen cerca del ayuntamiento para protestar por la escasez de pan y según la gente se va enterando de la ofensiva fiesta del rey el miedo al acercamiento de las tropas reales se mezcla con la rabia pronto miles de mujeres se dirigirán a Versalles con lanzas y pistolas en sus manos las mujeres van a exponer sus quejas al rey el núcleo de esta multitud estaba compuesto por las famosas poissars las temidas pescaderas de los mercados centrales famosas por su complexión fuerte y su valentía iban equipadas con cuchillos enormes de escamar pescado y estaban muy fuertes para transportar cajas yo no me atrevería a meterme con ellas son mujeres de los barrios pobres que se ven afectadas por el aumento del precio del pan y la escasez de productos de repente se dan cuenta de que tienen que hacer algo es bastante increíble que estas mujeres de a pie que seguramente la mayoría no supieran ni escribir su nombre de repente se convirtiesen en las protagonistas de un proceso histórico en palacio la noticia de que había un grupo de mujeres acercándose llegó a oídos de la reina cuenta la leyenda que fue en este momento cuando María Antonieta dijo la famosa frase que en realidad nunca dijo María Antonieta no dijo dejarles comer tarta eso es un mito desgraciadamente a María Antonieta probablemente ni siquiera le importaron los pobres de su país el tiempo suficiente como para decir eso mientras las mujeres se reúnen fuera de las puertas Luis XVI se da cuenta de que la revolución ya no puede ser ignorada la tiene en la puerta de su casa acepta firmar la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano pero la multitud continúa aumentando durante la noche cuando llega la mañana hay 20.000 personas acampadas fuera de palacio real para acabar con los signos de distancia entre el rey y sus súbditos la multitud enfurecida pide que el rey y la reina se trasladen a París más indeciso que nunca Luis XVI es demasiado débil para responder su indecisión desatará la furia entre la multitud y pondrá las vidas de la familia real en grave peligro al no conseguir conformidad inmediata con lo que ellas quieren realmente parece que van a matar a la reina un grupo de mujeres entran en el palacio pidiendo a gritos la sangre de la reina matan a los guardas los decapitan y clavan sus cabezas en lanzas estaban como locas gritando por todo el palacio dadme sus entrañas dadme su cabeza yo quiero una pierna yo quiero un brazo creo que estaban tan frenéticas que si la hubiesen encontrado probablemente la habrían descuartizado temiendo por su vida María escapa a los aposentos de Luis XVI solo unos minutos antes de que las mujeres entren en la habitación y hagan trizas su cama el rey y la reina están ahora a la merced de la multitud y lo que la multitud quiere es un poco de atención por parte del rey la única forma de que las mujeres se calmen es que la familia real acepte ir a París porque creen que una vez que estén allí entonces pueden obligarles a hacer lo que la gente de París quiera 60.000 personas inician la marcha llevándose de Versalles carros y carretas de harina de la despensa real el carruaje real es escoltado todo el camino hasta París el rey y la reina son obligados a ir a París con las cabezas de los guardas que habían sido masacrados en el castillo les habían cortado las cabezas es realmente un acto de violencia extrema las cabezas se reconstruyen con maquillaje y desfilan delante del carruaje del rey y la reina el rey y la reina hacen del palacio de las tuyerías su nuevo hogar nunca volverán a ver Versalles una vez que la familia real se traslada a París se convierten en prisioneros de París ellos lo saben y todos lo saben tienen grandes limitaciones de lo que pueden hacer son los prisioneros de la capital de eso no hay duda abandonan Versalles y la asamblea se traslada a París el poder está ahora en manos de la gente Francia tendrá una nueva democracia unas nuevas leyes y una nueva e inolvidable forma de justicia hará su debut en el estado revolucionario la guillotina mayo de 1791 han pasado ya casi dos años desde que la familia real y la asamblea nacional se trasladaron a París Robespierre habla a menudo en la asamblea y en el club jacobino una sociedad que lleva el nombre de su sitio de reunión un viejo monasterio jacobino ahora las palabras son el núcleo de la revolución y Robespierre sigue con su moral inquebrantable su verdadero norte es siempre la gente pronto le apodarán el incorruptible Francia es ahora una monarquía constitucional el rey está obligado a compartir su poder con los revolucionarios en la asamblea pero parece que su ración de poder se va haciendo cada vez más pequeña y es obligado a firmar ley tras ley disminuyendo su propio poder y el del otro régimen feudal la iglesia católica Luis decide que ha llegado el momento de escaparse de los confines de la nueva república y montar una campaña para reclamar su reinado en 1791 Luis 16 decide que necesita volver a obtener el control de su país y sabe que solo puede hacer eso con la ayuda de un ejército extranjero así que su idea es dejar el palacio de las tuyerías y avanzar hacia la frontera más cercana 21 de junio de 1791 el rey y la reina se disfrazan de criados y protegidos por la oscuridad se escapan de París inician una carrera hacia la libertad pasada la medianoche llegan al pequeño pueblo de Barents 160 kilómetros al este de París están cerca de la frontera con Austria la salvación solo a unos pocos kilómetros de distancia pero su intento de fuga no irá más allá los rumores del viaje de los monarcas les habían precedido un oficial del pueblo para el carruaje y les pide los pasaportes las sospechas del oficial se confirman es la firma del rey el hombre está impresionado pero los guardias revolucionarios de cerca de allí no se sienten nada intimidados por esto él espera todo el tiempo que la gente le reconozca y que se produzca una rebelión a su favor y para su horror y sorpresa no se alegran de verle ven que está intentando escapar y lo que pasa es que le arrestan y se lo llevan de vuelta la idea